...artista que viene desde Morillo, desde su Morillo natal. ¿Algunos músicos son ahí o no? ¿Sí? Vienen todos nerviosos. Aflojen. Diviértanse. Es una oportunidad espectacular. Saben hacer todo lo que vienen a hacer acá. Así que, señores músicos, disfruten de este momento. Realmente es un espectáculo la vida de Cristian. Están las potras por allá. El club de fans o no. Y mucha gente en todo el país esperándolo. Digo que es espectacular porque más allá de su trayectoria, pudo usar esa trascendencia a nivel nacional para devolverle a su pueblo natal con solidaridad, con una gran fiesta que se realiza en octubre. Allá vamos, Cristian, a esa fiesta para poder devolverle esperanza a tantos niños como él que allí lo vieron nacer. ¿Empezará a sonar seguramente la banda? ¿Empiezan los acordes? Y miren con mucha atención las imágenes en la pantalla de fondo porque allí vamos a conocer un poquito de su pueblo natal, de Morillo. Señoras, señores, recibamos en este escenario Martín Fierro. Eso es. Levante la gente que lo viene a ver, que lo viene a disfrutar por primera vez con esta formación. Señoras, señores, en Jesús María. No se escuchan mucho los gritos. ¿Qué pasó? La gente de Cristian, ¿dónde está? ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí. Las potras y todo. Muy bien. Empieza a sonar. Señoras, señores. Bienvenido a Cristian Herrera y Matojo. Bienvenido a Cristian Herrera y Matojo. Más, chata. En canta. Bota. Más, chata. Más, chata. Más, chata. Más me morirá. Atropella el jornal en el campo Las charatas le acertan su calor Paleto, salvagual, albalanchivas El situar de tu viaje de la vida Son si yo en el gancho, loco del chaco Al que hacer mi beso, loco de brazo La palabra, la palabra, la palabra La palabra, la palabra, la palabra Si van dos malicones, bollitos El casal al servidor, pampadiego Tengo tuyo cantor por la fiesta Me acompaña a huelar maña ciega Canto, canto, la tarde se escucha Un concierto de los sepultas Son si yo en el gancho, loco del chaco Al que hacer mi beso, loco del gancho Seguimos chacarellando, señores, buenas noches Por la mano amasando el barro Sentado en el suelo, matacito oliva Su mataco pintando cigarros Tocando bajito, pitido en su pie Así pasan semanas enteras Salón de la sequía, igual que el hornero Va mojando confundó la tierra Que el gancho le trajo de los sombrineros Y el secreto que llevan los indios Lleva la baba de hormigas Y que salen las tantas más fuentes Las que duran años pa' toda la vida Amalaya volvemos con tiempos Del hilo, matando su cerro, mi mía Lleva la ceniza, no todo lo que está Francisco le lo detecía ¡Alegrito de todos! ¡Alegrito de todos! ¡Alegrito de todos! ¡Alegrito de todos! Ya desgasta la India, Matagua, su nombre de pie, se machita la arena, en su sueño de cacharritina, se fue para el cielo, en sus recuerdos morrerán. Cuando al año volverán los tiempos felinos, Matagua, su sabiduría, se animaron felices en los tonos, donde está el trito de todo el vestido. ¡Muy buenas noches! ¡Qué lindo! Mi nombre es Cristian Herrera, vengo de un pueblito que está en el corazón del Chaco Salteño, Coronel Juan Solá, también conocido como Morillo. Es una emoción tremenda estar acá. ¡Muchísimas gracias, Jesús María! ¡Gracias, País! ¿Cómo estamos para bailar, chamamé? ¡Gracias, mi bтуja! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias, Jesús María! Aquella mujer con la que soñé De vestir las pieles, sus labios besé Y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto y lloro, canto para ti Que mi vida entera tú la queda hoy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Y tu verano, el silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa, mi fría mavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoce bien, siempre te amaré Aunque estemos de cucho, aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento y serás mi edén Mi eterno romance con mi dente piel Miña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Y tu verano, el silencio de mi voz Y siempre te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Y siempre te amo Muchísimas gracias por la buena onda señores Arriba a la manita de todos los enamorados ¡No te lo dejo! ¡No te lo dejo! ¡No te lo dejo! Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía Y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te das Ya de paro no estás Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final te cuentas Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de goles no me dio ¡No te lo dejo! ¡No te lo dejo! ¡No te lo dejo! Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de goles no me dio Tendré que hacer un cambio No puedo andar así No puedo andar así De esparramado Que el tiempo no perdona Y solo quedaré abandonado ¡No te lo dejo! 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 Por andar de gira el corazón Un montón de dolores cometió Ya no perdí la cuenta Por andar de girar el corazón Un montón de dolores cometió ¡Yo no te merezco, mi amor! ¡Fuerte los aplausos, país! Muchas gracias Es una noche soñada Junto a mis hermanos, mis amigos Junto a Lucio Junto a Magalí, Marcela Ceballos Junto a Alma Chaqueña Junto al gran Lázaro Caballero Que venimos espechando este carro hermoso Que se llama La Chaqueñada Comprometidos Comprometidos Con una gran región Una gran familia Que pecha y da vuelta por Bolivia, Paraguay Y Argentina Muchas gracias hermanos queridos Para nosotros es una bendición estar aquí Hasta siempre Esta canción que viene a continuación Quiero dedicarle a todos los niños De la región del Chaco Salteño Y en especial para todos los que cantan Esta hermosa canción Les dejamos el corazón Hasta siempre gente linda Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Atentamente tu negro Por un mensaje de texto Ando escarbando el desprecio La noche sangra en tu ausencia Y este soy yo, el que me escribe con un corazón Para mí con la tercera, mi amor, espero que tu hija sea mejor He dado vuelta a la hoja, quiero cambiar mi destino Tocando para que vuelvas, ya no le encuentro sentido Para el amor no soy yo, me denocé muchas veces Que para los tiempos más duros, tu amor es siempre el más fuerte El que te escribe con el corazón, parando por la tierra está mi amor Y este soy yo, el que te escribe con el corazón, parando por la tierra está mi amor Y espero que tu hija sea mejor ¡Gracias, señoras! ¡Muchas gracias, gente linda! ¡Hasta siempre! ¡Argentina campeón, señores! ¡Argentina campeón, señores! ¡Cristian Herrera y Matajos! ¡Grandes maestros! ¡Qué Chaqueñada, hermanos! ¡Fuerte el aplauso a Jesús María, a sus músicos, a Cristian! ¡Qué lindas canciones del corazón! ¡Qué linda chaqueñada en esta sexta jornada de Argentinidad! ¡Y lo que falta! Y yo les digo, el cierre va a ser una cosa de locos, ¿eh? No te lo pierdas para todas las señales emitidas desde el festival. Abrazo a todos los medios de todo el país. Gracias por hacer grande a Jesús María. ¡Nos vamos al campo de la Quileteada! Querido Daniel Fassi, ¡qué lindo que es pasarte la posta! Y que vos me devuelvas con parte de tu experiencia, hermano. ¡Adelante, por favor! Muchísimas gracias, Andrés, muy amable. Lo tengo a Renzo, un jovencito reator de Quileteada. Pero por ahora es un espectáculo que va a quedar grabado desde aquí, buscando a los niños, observando y mirando. Y amamos para que amen las cosas restas de campo. Por ahora, Alberto Smith y mi querido compañero Suico. ¡Adelante ustedes, compañeros!